Donde quiera que estés pa', siempre vas a ser mi persona favorita. ¿Hacía falta que me mandes un matón a la fiesta de mi hija? No me pagás a mí y haces una fiesta. ¿Pero cuánta plata debemos, Sergio? Tomá. El lunes quiero toda la plata. Yo te voy a pagar. No cabe duda que me vas a pagar. Estoy buscando a mi marido, Sergio Dayan, que no apareció todavía. Estaba gente sin identificar. Tómese su tiempo. Tu marido se murió viniendo a pagarme. Olvídate. No me debes nada. Me dijeron que ustedes no podían cruzar a Paraguay. Nicolás Nieto. ¿Me vas a contar algo de vos? Ya pasó mucho tiempo, Estela. No podés seguir así. Yo tuve una familia así. Y los extraño mucho. ¿Qué le dirías? Si pudiera pedir un deseo, te diría... que estuvieras acá. Tenés un dolor en el alma que no querés compartir con nadie. ¿Cómo termina todo esto? Hacé lo que tengas que hacer. ¡No! Sergio, vos tiras a tu familia. ¡No! 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 ¡No!